Basta con cerrar los ojos para hacer realidad los sueños, así lo comprobó Alexander Rivera Pérez, un pequeño de 5 años, quien se ha convertido en todo un guerrero, desde hace un año a diario lucha contra la leucemia. Alex es originario del municipio poblano de Coapiaxtla de Madero y este lunes cumplió su más grande anhelo, volar como superhéroe, portando una capa con máscara y en compañía de sus padres y sus dos hermanitos, Alex arribó al helipuerto de la zona de los estadios en la ciudad de Puebla para abordar el helicóptero del gobierno del estado y volar, muy pero muy emoción, mucha emoción, de ver su cari sonriente, no tan solo de él, él dice, si mis hermanitos no vuelan, yo no vuelvo, muchas gracias por ayudarnos a cumplir el sueño de Alexander por querer subir con sus hermanitos y pues, como dicen, emociones encontradas, mucha alegría por ayudarnos a cumplir el sueño de nuestro hijo. Pues muy contento de cumplir el sueño de Alex, pues gracias a señorita Alejandra que es lo que movió todo y gracias a ella y al gobernador que vamos a cumplir el sueño de Alexander Rivera Pérez. La emoción y alegría se reflejaba en sus ojos, sin la necesidad de que él hablara. Con mis hermanitos. Estás muy contento, estás emocionado. Tras abrocharse los cinturones y saludando a las cámaras, Alexander y su familia despegaron, recorriendo el cielo de la conocida ciudad de Los Ángeles. Alexander será sometido a quimioterapias a partir de este jueves 4 de marzo, por lo que permanecerá un mes internado en el Hospital del Niño Poblán. Por fortuna, los diagnósticos médicos van acompañados de fe y esperanza. Ha sido un proceso muy largo, muy tedioso, pero estamos en el camino y pues primero que nada estamos en las manos de Dios y pues seguimos luchando contra esta terrible enfermedad y pues adelante. Estamos en las manos de Dios. Dios sabe lo que es bueno y pedirle de corazón y tener mucha fe que Alex va a ser un campeón. Vamos a vencer esta enfermedad y pues estamos en las manos de Dios y primeramente Dios vamos a salir con bien. Alex es el segundo niño poblano que cumple su sueño de volar a bordo del helicóptero del gobierno del Estado. Alfredo Guánez en las imágenes. Víctor Ordóñez, Notí 13. ¡Gracias!